El Consejo de Gobierno aprobará una nueva licitación de más de 4 millones de euros para la gestión de cuatro centros de protección de menores con el objetivo de favorecer la integración social. Este era el anuncio que ha realizado esta mañana el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, en la jornada profesional sobre protección jurídica de la infancia y la adolescencia que se ha celebrado en la consejería. Pues vamos a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno una nueva licitación que tiene un valor importante de más de 4 millones de euros, 4 millones 200 mil euros, que es un crédito presupuestario que va a estar destinado a la gestión de cuatro centros con 60 plazas de primera acogida y valoración de protección de menores y cuya finalidad es favorecer el desarrollo personal de los menores, su integración social en los casos en que la administración tiene que ejercer esas funciones que están previstas en la ley y que ustedes también conocen. Una jornada en la que los profesionales del ramo han expuesto sus conocimientos y se ha debatido sobre las nuevas formas de violencia con el uso de las nuevas tecnologías, la violencia intrafamiliar, los mecanismos de protección preservando la intimidad, así como la atención especial a los menores que son más vulnerables, sobre todo incidiendo así, lo ha destacado el consejero, en la perfección tutelar. Aquellos que por diferentes motivos no pueden convivir con su familia biológica y por tanto cuya tutela tiene que ser asumida por la administración regional. Respecto a estos menores, la experiencia y el conocimiento nos dice que tenemos que aprovechar las oportunidades para perfeccionar la tradición tutelar para lograr el objetivo de que puedan tener una vida plena, la misma vida plena y feliz que cada uno de nosotros desea para nuestros propios hijos. Una jornada que se extenderá hasta la tarde y donde la protección del menor y la búsqueda de soluciones para su mejor protección dentro del ámbito jurídico han centrado esta primera jornada.